necesitamos 12 12 palitos por 32 ya lo he medido aquí le he puesto la señal con el lápiz y yo lo voy a hacer para cortarlo con un scooter de esto le voy dando por todo dándole la vuelta así con mucho cuidado lo hemos señalado le damos al alicate y mirar cortamos así con la tijera podemos ir así que se nos queden todos los palitos igual en la misma medida bueno seguimos cortando hacemos la forma del hexágono yo le he echado silicona y le pongo la tijera debajo para que no se le pegue aquí a la mesa y voy pegando por esta parte también por esta también por todas las esquinas y seguimos por todas las esquinas echándole silicona ahora vamos a hacer los palitos que van a ir aquí arriba de apoyo tenemos que hacer 11 de 10 por aquí cortamos 11 palitos de 10 centímetros vamos a cortarlos vamos a empezar a pegar los palitos aquí lo mantenemos un poquito recto le soplamos un poquito para que la silicona se nos mantenga ahí seguimos con el otro y así los todos los palitos hay silicona y así si hacemos por todo lo que es el hexágono todos los este lo pondremos aquí todo igual una vez que ya hemos puesto los palitos tenemos el otro hexágono hecho igual que el primero lo apoyamos y empezamos a pegar a ver si lo veis lo hago más para allá empezamos a pegar aquí y empezamos a pegar todos los puntos todos los puntos de esto bueno ahora que ya la tenemos reforzada vamos a cortar dos de treinta y uno y medio de treinta y dos y medio perdón así y lo cortamos ya cortamos los dos le vamos a poner un poquito de silicona aquí ahora cuando se enfríe la refuerzo dándole la vuelta justamente aquí quedé para enfrente lo mantenemos aquí un poquito le damos la vuelta lo reforzamos y ahora le ponemos silicona al otro pegamos y pegamos y pegamos aquí le ponemos el de 10 centímetros lo pegamos primero aquí esperamos que seque un poquito y seguidamente en el de arriba también ahora después tenemos que darle un poquito más de silicona para que aguante aquí vamos a cortar dos palitos de 28 vale justamente 28 lo que me mide de aquí a aquí abajo voy a cortar ya que lo cortado vamos a ponerle silicona lo pegamos aquí y lo pegamos aquí poner algo debajo para que no se os pegue en la mesa como a mí y ahora cuando esté está seca aquí se está bajando un poco le damos la vuelta y vamos reforzando le he dado la vuelta y sigo reforzando por aquí con una bolita de silicona ahí y por la parte de aquí abajo también ahí dejamos que seque y quitamos los hilos bueno aquí vamos a cortar uno este nos da 27 vamos a cortar de estos dos de 27 para que vaya a lo mismo bueno vamos a pegar este de aquí ahí y ahora este de aquí a ver con mucho cuidado aquí ya me he pasado yo me he gustado de silicona a ver ahí y aquí sujetamos un poco y ahora reforzamos con la silicona bueno ahora ya que tenemos ahora tenemos que hacerle lo que están de este lado yo señalo aquí a la mitad y aquí lo que me mida señalo y aquí igual cogeré otro y mediré con este mismo lo cojo la otra medida y aquí que cojo la misma medida con otro bueno aquí estoy reforzando los que he puesto aquí y en el de abajo reforzando reforzando ahí y ahora seguimos con este de arriba reforzamos ya esto que nos quedan aquí reforzadillo le quitamos los hilos de silicona que nos haya puesto por ahí aquí aquí también y ya vamos a hacerle la estantería la base de la estantería como veis lo ha revelado muy bien el hexágono ahora lo pongo mejor para que lo veáis mejor vamos a dejar que se seque un poco ahí la silicona le quito los hilos y seguimos vamos a ponerle que se me olvidaba ponerle las las de aquí de estos estanes los palitos de aquí ahí y este de aquí ahí y ya voy a ponerle las requisitas las requisitas se las voy a poner ya ahí ya dejarlo que seque un poquico y enseguida lo revirad de una caja de cartón he cogido las tapas que son blancas para no tener que pintar la estantería y entonces voy a medir los stands para que se quede la parte de este bordillo así ¿veis? para que no se vea solamente se vea lo que es el palito ¿veis? así entonces voy a tomar medidas de este va a ser pequeño de la estantería y aquí voy señalando de los tres stands voy señalando hasta donde tengo que recortarlo que me quepa en los huecos ¿vale? bueno pues entonces aquí he cortado el el cartón justo a la medida de este ¿veis? para que no se vea el bordillico entonces le voy a poner silicona a ver y esta la vamos a poner también la voy a poner aquí también corta su medida y así la voy a presentar para ahora ponerle la silicona así como no tengo pintura blanca que estamos en la inquisición esta pues la voy a dejar así ¿veis? ahora cuando la presente en donde la voy a poner os enseño como queda bueno la parte de revés como hemos puesto el cartón que es el color del cartón le estoy poniendo un folio en blanco para que cuando pongamos la estantería se vea lo de abajo también en blanco y lo pegamos con cola ¿vale? aquí estoy pegando vamos a ver que llevo dos folios un poquito de uno así y entonces le ponemos a la medida cortamos con la tijera doblamos y enseguida lo pegamos ahí con cola de carpintero y le ponemos unas pinzitas para que para reforzarlo ya las tengo puestas le he puesto esto para que se sujete bien y veis una vez que nos pongamos la estantería por abajo pues se ve también blanca el hexágono vale pues vamos a colocar así se queda nuestra estantería hexágono mirad que chula se queda para poner ahí los pendientes las pulseras mirad que graciosa se queda en el dormitorio aquí la tenéis pues nada espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo chao